Hola y bienvenidos a videoespectadores un día más, soy Kotara y hoy os traigo Pokémon Azul Random Lock Episodio 18 Que cabreado tío, he grabado 5 putos minutos, vale, 5 putos minutos, he estornudado, se me ha salido el auricular Y se me ha jodido, se me ha ponido el programa no responde, del emulador, he sido unos 5 putos minutos tirados a la basura que tengo que volver a grabar O sea, básicamente, había hecho solo la presentación, llegar aquí, uso repelente Y ya este combate, que lo estaba acabando Pero tío, ¿por qué se me ha desconectado un puto auricular? Que de repente se vaya la mierda al juego Vale, 5 putos minutos tirados a la basura Bueno, esta es la vida que me había puteado un poco, me había hecho puño mareo, me había dejado gas y me cae de vida Ahora me había hecho el residuo Vale, me había hecho esto, pero me lo había hecho en un segundo ataque, en este Yo había usado antídoto Bueno, en verdad, le había hecho otro puño mareo, luego me había venido el envenenado Y yo había hecho el antídoto Que básicamente lo mato desde los puños mareos Él me había hecho un kit y me había dejado en el de vida Y ahora me dejara con el de vida o algo así Bueno, a 14, me vuelve a envenenar La otra vez me había dejado menos, porque no me había envenenado otra vez, porque no me gasto la pelota Con un seguidito a la puta A la puta Ah, bueno, es que me había paralizado con un golpe cuerpo Porque había usado, claro Había usado Sí, este había puesto T Había puesto primero a Ennard para que subiese como se lo tiene un puño mareo. Pero bueno, parece que ahora a Ennard te quedas como estás. Estamos en Ennard. Bueno, apretes a alargar más el combate. No te voy a andar subiendo a nivel así. Y este le había hecho un mordisco, había hecho el descanso y le había matado una caña. Ya está. Y aquí se me ha ido a la puta el juego. He intentado hacer más o menos lo que había hecho. Mientras hay que se coja la mierda. Superbot. Tanto por mi escuelvo. Es que aquí es. He ido para atrás o no he de ir para adelante. He ido para atrás. Que bien. Bueno, pues ya que estoy, mira, de bastante tiempo para nada. Pero ya lo curado, tío. O sea que antes me había saltado el objeto. Que bien. Que bien. Queda por aquí. Ah, entonces ya estamos. En teoría es aquí, ¿no? Espera. Vamos a otro por si acaso. Tal lo replantamos ahora. Pues aquí ya, ¿no? Sí. Sí, está. Está randomizado. Puedo atraparlo. Es que ataque este nada, tío. Vamos a hacer. Ventisca, vale. Ventisca no me va a juzgar mucho, ¿ves? Por eso sí que le quito un poco. ¿A cuál no me va a quitar mucho Ventisca? No mando. Igual con lo psíquico. Ah, comisión. Uh, se regolpea, ¿eh? Ojo. Hay que tener cuidado con eso. No lo reviente el fano psíquico, ¿eh? ¿Por qué ataque crítico? Pues acabamos de quedar sin un golem, tío. Amanda siempre es jodiendo En la vida real y en el puto juego Tienes que hacer un puto ataque crítico ahora, en serio Un puto ataque crítico Qué asco tío, uno de los queda sin un puto golem Lo ha rentado un puto ataque Teniendo un nivel más que ella, sabes Por un puto ataque crítico Y lo peor es que este mismo jugador Porque bueno, no puedo dejarle fuera Ni me acordaba cuál era el Raul Sanchez, no creo que era un gol va a ser Bulti, sí Pero hay un nivel que se me va a ayudar Pero estamos cazando una droga de nivel A tu casa llora No se lo hubiera un nivel más que chico No sé si el cañón es un maldito Ahora perdemos un puto golem Ya solo falta que muera alguien, por una puta explosión, como siempre. Si no es una explosión, no. Va dejándome quitar el bomba huevo. ¡Omba huevo! ¿Puedo seguir? ¿Qué estaba haciendo, eh? Joder, Renard, venga. Renard, no te arringas. Confúndele. ¡Tú puedes! Joder. No sé si es lo que hay que he hecho. Tiene un pelo en la boca. Venga, solo me da el 30. ¡Oh! Justo iba a decir, ha aprendido un ataque nuevo y es de huetazo, tío. No llevaba ya medias. Y va. ¡Oh, ataca! Adiós. Tengo que ver mi cara. Después, cuando lo suba o lo dices. Se fue casi buenísimo. Sí, yo cambio el Pokémon. Se fue casi buenísimo. Ay, no. No, 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 no. No, 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 no. Perdón. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Hoy hemos aprendido una lección importante, que no se te desconecten los auriculares en los juegos. Bueno, en verdad, el fallo no ha sido el desconocimiento, ha sido el volver a conectarlos. Así que a ver si se me desconectan, no los conecto de nuevo. Eh, nada, se está muy cortada de vida aquí. Me gustaría... Ah, no, me ha subido el nivel, pero no me lo cuento. Eh, no me gustaría subir el nivel. Tienes los cohetazos, que lo va a gestar. Vamos a curar. Tengo dos de agua fresca, una super poción. No tengo muchos secretos de cura, no los voy a guardar. Eh, no, no, no he quitado el mismo. Está bastante bien de nivel. Vamos a darle cañatero. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tienes que ir así por ahora de todo. No, 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 no. No, 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 no. Por que es que un pájaro comiéndose al cangrejo? Vaya, no me da. Y congelado, que hijo de perra. Te voy a sacar a Wanda. 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 Te gusta jugar ataques super eficaces, eh. Te gusta jugar a eso. Toma esto. Ya, a Wanda. Pues toma esto. Por fin. Ya era hora. Tres ataques. Pero luego bien que haces un puto crítico. Para que no te quite del equipo, eh. Claro. Quieres estar en el equipo. Y quieres que traes más putos. Yo voy a estar en el equipo igual. Pero bueno. No sé. 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 se salvó. Pues lo hiciste bastante mal. Además no es un Marawak, es un gobierno, ¿vale? No, 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 no. Tengo espacio. Te puedo tirar. Oh, tengo alguna MT en el ataque de X. Nada, no puedo flautar. Vamos a curar los Pokémon. Y a por el Snorlax. Espero que este no lo mate. No sé ni qué nos queda en el... Oh, hay que tener una pesa. No voy a poner ya ni lo que hay. Joder, no sé. Vamos a dejar en algo mal. Tomamos el segundo juego y la nueva caja. ¿Qué es? Ah, el Cloister. Lo malo de Cloister es que ya tenemos todo tipo agua, tío. Plácida es un Ekkan. Dario Rata es un Raticate. Y esta por Ragnania. Vale. Bueno. Una mala Ragnar si conseguimos... ...un partido de alguna. Lo voy a salir. El Cloister también. Mira. Parece que era por ahí abajo. Por aquí no me tiene que quedar ni una otra caña. A ver si puedo pescar en las ciudades con las imágenes. ¿Qué me cuentas? No tengo espacio para nada, tío. Qué asco, este juego no tengo espacio para nada, te lo juro. Eh... Es que casi no tengo cosas. No sé. Al despertar que cuando tengo la puta Pokémon no me vale para nada. Vamos a ver que mete es La carena tío Que mierda de mete Te pepe Puta forcia de mierda No se ni a dónde está entiendo La tío de Arfuxia Pero... Bueno, es que tengo psíquico A ver nos conviene más ir primero a tío de Arfuxia Ah bueno De aquí no... Está armonizado Es totalmente igual lo que tengo Podríamos ir a Azatán Vamos a ir a por el de Snorlax Si nos conviene Y luego... Y luego ya vemos en mi ciudad Ah, voy a ver si puedo estar primero a Allen Bueno, bueno... Que he dejado a Allen en la caja Y le he vuelto a su fe Eh... No, no... 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 No, no, no... No, no, no... De ahí... Within... Si... Ein... Ah, F no tiene disca, sus flipollas. Tiene un vaso de gomerado. Me diría más bien un terremoto para este. Que ya lo apoya, tío. Porque es un terremoto. Tauros, sí. Tauros era durillo, eh. Me acuerdo. Me dio unos ataques. No me caigo igual a eso. Hombre, le llevo bastantes niveles. Pero me saqué un ataque super eficaz. Puedo apañarme. He encantado. Hola. ¿Qué le llevo? 7 niveles. Y me ha levantado media vida. Y ahora me hace el puto escalar, ¿no? Me hace el puto escalar que me quita el volador. Pero el volador viene que me hace el contador, eh. Puto Tauros, chaval. Está cheto en este juego. Un minuto 21. Vamos a quitarlo ya, eh. Deja. La silencia a este. Un minuto 21. Guerra de truenos. Y gana él. Sabía que me iba a reventar si acertaba. Vale. ¿Puedo gasa el trueno? un poco de juego a esto. Allen no ha asistido a favor. Ya ganó a Truena hace un puto golpe gordo de género. Vale. Oh, tengo que golpear ahora. Es más débil pero super eficaz. Es más débil, ¿lo dejó eso? Vale, ahora está. Vale. Exegut. No tengo nada así de... ¡Ah! Tenía el disco, por Rausal. Vamos a hacer esto. ¡Fua! Se le he ido del cojo, tú. Claro, no hay que pudo. Pero he dado ningún ataque con este. Vale, vamos a cambiar a Raúl Salt. Raúl Salt. ¿Sabes Raúl Salt? No sé, por qué se ve tan mal. No falles, pero... Te debería guardarlo. ¡Vantesca! Sí. Mira, mira. ¡Raúl! ¡Sal! Vale, os lo vamos a dejar aquí. Así que eso es todo, chicos. Hasta el siguiente vídeo. ¡Adiós!